Agradecemos la presencia del señor Alfredo Coronel, concejal del Cantón Coquillas, por un lado con su presencia en TVO. Sabemos, conocemos que hace muy poco viajaron a Quito en una comisión especial, obviamente asuntos relacionados con su propia misión. Nosotros le hemos presentado con la adesor de Roberto Gómez para ver si hay la posibilidad de esto, exponerlo en el pleno de la Asamblea de las presuntas irregularidades que se vienen dando aquí en nuestro cantón por parte de esta mala administración que tenemos en este momento. Por lo tanto, pues, nosotros hemos iniciado una lucha y tenemos que darle hasta el final, no nos vamos a detener. Así que el pueblo de Coquillas, déjate tranquilo, que nosotros vamos a continuar con esto, no vamos a desmayar, porque hemos empezado una lucha y le vamos a dar hasta el último. Hay muchas situaciones que se han estado dando en el cantón Coquillas, pero lamentablemente la autoridad provincial no ha hecho eco a esas denuncias. Y por esa razón, no sé, ustedes tienen la respuesta. ¿Por esas razones ustedes ahora están emprendiendo viaje a Quito? Francisco, si no nos hacen caso en la dependencia que le corresponde, en este caso de la provincia del Oro, tenemos que ir hacia la autoridad nacional. No podemos permitir que esto quede en impunidad. Es que por algo tenemos a la ley nacional. Por supuesto. Son representantes de la parte. Y aprovechando la oportunidad, es donde va a iniciarse este proceso. En este caso, de las personas que presuntamente han cometido actos de corrupción, tendrán que pagar y responder ante la justicia. Aquí se está dando lo mismo. En este caso, que él dice que apoya al SID, pero de aquí para afuera, pero acá adentro. Él sabe que no le conviene. ¿Sabe que no le conviene? Porque aquí, la pregunta número uno, si no me equivoco, es donde está este castigo que tiene que recibir en su momento. En su momento, tendremos que averiguar por qué. No podemos adelantarnos a nada. No podemos decir, pues, si de repente han sido coimados o no. No podemos asegurar nada, ¿no? Simplemente tendrá que el organismo correspondiente investigar este caso. Igualmente, le he brindado la más cordial bienvenida al abogado José Arias. Bueno, usted como abogado, seguramente que también tiene su propia concepción al respecto de este viaje a Quito. En verdad, he formado parte de esta comisión que se fue a la ciudad de Quito. Gracias por, más bien, agradecerles a ellos por haberme tomado en cuenta en esta lucha que se está realizando en contra de la corrupción, justamente dentro de nuestra localidad. Hay muchas irregularidades, infracciones que presuntamente se están cometiendo dentro del GAR municipal de Guaquilla. Entonces, me han solicitado ellos, especialmente los concejales de Ufrego Coronel y Ana Medina, para que les ayudara con la asesoría. Lógicamente, como lo dijo Ufrego hace un momento, pues, son recursos propios de ellos y, lógicamente, yo estoy contribuyendo en este proceso hacia buscar las formas de determinar, pues, estas infracciones civiles y penales que se están cometiendo dentro del GAR municipal. Se han solicitado inspecciones, se han solicitado un sinnúmero de cosas, vienen, se hacen las inspecciones, no se traen informes y queda eso totalmente en nada. Entonces, a eso, por esa razón y ese motivo, es que nosotros nos estamos trasladando a la ciudad de Quito a exigir que se presione la pronta realización de estas actividades. Y esperemos que estas novedades sean para el favor y el beneficio de la comunidad ecuatoriana.